¡Hola, preciados hermanos! El Señor les sigue bendiciendo a cada uno de ustedes. Hoy nos unimos a toda la Iglesia. Queremos compartir la reflexión del Evangelio. Día domingo también festejamos Nuestra Señora del Carmo. Esta advocación mariana nos ilumina a nosotros en el día de hoy para comprender mejor el Evangelio del Dios. Hoy vamos a compartir la parábola del buen Sembrador. Se indica Mateo en el capítulo 13 del versículo 1 hasta el 23. Y comienza diciendo que aquel día saliendo Jesús de la casa fue a sentarse a la orilla del mar. Mucha gente se reunió en torno a él. Por eso subió a una barca y se sentó mientras toda la gente estaba en pie sobre la playa. Jesús les habló de muchas cosas en parábolas, diciendo, miren, salió un sembrador a sembrar. Mientras sembraba, unos granos cayeron junto al camino, pero vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron entre piedras, donde había mucha tierra. Enseguida brotaron, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron por no tener raíz y se secaron. Otros cayeron entre espinas, pero las espinas crecieron y los ahogaron. Otros granos cayeron en tierras buenas y produjeron frutos, unos el ciento por uno, otros el sedenta, otros el treinta, el que tenga oídos que oiga. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, es como los granos que cayeron en la orilla del camino. Viene el maligno y le arrebata lo que haya sido sembrado en su corazón. La parte que fue sembrada entre piedras es como el que escucha la palabra y enseguida la recibe con alegría. Como no tiene raíz, sino más bien es inconstante, en cuanto sobrevienen dificultades a causa de la palabra enseguida, se da por vencido. Lo que fue sembrado entre espinas es como aquel que escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y no alcanza a dar fruto. Lo que fue sembrado en tierra buena es como aquel que escucha y entiende la palabra. Ese se da fruto y produce ya cien, ya sea setenta, ya sea treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los aspectos que quisieran compartir en el día de hoy es el hecho primero del movimiento de Jesús, la acción que Dios tiene. Jesús no se queda contento en un solo lugar de nuestras vidas. Jesús compara nuestra vida, compara la acción de Dios con una conciencia de Él que se ha manifestado, que ha visto cómo los sembradores, cómo los agricultores, cómo los trabajadores salen a sembrar. Ellos esparcen semillas por todo el camino porque tienen que buscar la forma de cómo pagarlos su impuesto. Ese es el contexto que nos puede ubicar la parábola en el hecho de los tiempos de Jesús. Y Jesús toma esta acción para darnos a entender cómo Dios va actuando en nuestras vidas. Cómo poco a poco Él tiene su movimiento. La iniciativa que siempre parte de Dios, en este caso el sembrador, Jesús que va por el camino esparciendo. Algunos dirán, pero ¿por qué Jesús esparce semillas por allá y por acá? Primero porque todos somos hijos de Dios. Y Dios siempre respeta el hecho de nuestra voluntad y de nuestra libertad. Uno de los dones que Dios nos ha capacitado a nosotros es el de la inteligencia, el de la memoria y la capacidad de razonar y de tomar decisiones. Y por eso la parábola nos dice Jesús salió, explicó muchas cosas en parábolas. Se ha de entender que las parábolas es la pedagogía o los métodos que Jesús utilizó. Jesús le dice a los discípulos, a ellos hay que hablarles en parábolas porque a ellos no se han manifestado los secretos del reino de los cielos. A ustedes sí, ustedes logran comprender lo que son las parábolas. Entonces la primera enseñanza es que Dios siempre parte de una iniciativa, el sembrador. Hay que tomar en cuenta lo que Jesús va sembrando. Otra enseñanza de esta parábola es el hecho de dónde cae la semilla. La semilla cae en el corazón del hombre. A pesar que vienen las aves, a pesar que la tierra es mala, a pesar que el maligno la puede rebatar, nosotros no perdemos nuestra esencia de lo que nosotros somos de hijos de Dios. Tenemos la gracia. Ciertamente la gracia puede disminuir. La gracia hay que alimentarla, nuestra gracia habitual, lo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Pero no podemos nosotros dejarnos llevar por las preocupaciones, por el que dirán, o esto es culpa del demonio. Tenemos la acción de que somos hijos de Dios. Un cristiano no puede estar andando en malos pensamientos negativos. Al contrario, es consciente de su realidad como hijo de Dios. Un cristiano se sienta a meditar y a contemplar el misterio de la cruz y medita por qué la palabra de Dios no ha crecido en su vida. Por qué ha tenido miedo, por qué no la ha leído, por qué no la ha anunciado, por qué no ha querido dejar algún pecado, por qué no ha querido encontrarse plenamente con Jesús. Y por último, esta acción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vemos que la palabra de Dios cae en tres terrenos. Uno que no es fértil, otro que da frutos, pero no tiene raíz y se la llevan las aves del cielo, se seca. La otra que cae en terreno bueno. Tres terrenos son los terrenos de nuestras vidas. ¿Cuántos cristianos dicen a lo mejor creer en Dios, pero no van a misa, no creen en Dios? Dicen que es igual, celebran un sacramento. Pero cuando vienen dificultades de la vida, quieren buscar de un momento a otro, quieren buscar a Dios y quieren que Dios les responda. Si usted hace esta comparación con el último tema de Jesús, que dice, Jesús dice, la tierra que está buena, cae en la semilla, queda el 30, el 60, el 70 y el 100. Jesús dice, de aquí en adelante, el crecimiento gradual está Dios, está la gracia del Espíritu Santo. Va creciendo en nuestras vidas, pero ese crecimiento también depende de usted. Si usted quiere que la palabra llegue al 70, usted también tiene que poner de su parte. Quiere que la palabra llegue al 30, ese es el trabajo que usted le ha dado a la palabra de Dios. Así que cuando nosotros descuidamos la sintonía con Dios y queremos que Dios nos responda inmediatamente, como que si Dios fuese como aquellos cristianos cuando van por los rujos, cuando van por los hechiceros, y le dan una respuesta inmediatamente, la gracia de Dios va en un proceso gradual. Nos va identificando nuestras vidas, va purificando nuestras vidas, va purificando nuestro corazón, va purificando nuestra mente. Por eso la palabra de Dios cae en el corazón, por eso dice, vinieron las aves y se la arrebataron desde el corazón, pero no le arrebatan lo que es el hombre. Es decir, a pesar que nosotros, la palabra y la semilla, es arrebatada, tenemos el proceso de conversión, de un nuevo camino, de un nuevo comienzo con Dios. Y esa palabra que va creciendo poco a poco tiene que ser alimentada, con la oración de todos los días. Con la gracia de los sacramentos, con la lectura de la palabra de Dios. Y por fin nos va creciendo esa palabra en la identificación que los cristianos tenemos con Cristo. Estos cuatro pasos hacen los efectos del sembrador, esa semilla en nuestras vidas. La oración cotidiana, la oración cotidiana, la vivencia de los sacramentos, especialmente la eucaristía, la penitencia y la reconciliación, la lectura axiua de la palabra de Dios todos los días. Y cuarto, nuestra identificación con Cristo. En eso el cristiano se identifica que su corazón, la semilla que Dios ha farcido en su vida, está dando frutos. Así que, preciosos hermanos, este es más o menos el mensaje de la palabra del buen sembrador. No dejes que la semilla de que eres hijo de Dios sea arrebatada de tu vida. Que nadie te quite tu paz, que nadie te quite la tranquilidad. Al contrario, responde siempre como buen cristiano, identificando tu vida con Cristo. Que Nuestra Señora del Carmen, en el día de hoy, ese santo escapulario que muchos católicos cargamos en nuestras vidas, sea de protección, sea de una consagración a María y de una identificación con Cristo. Elevemos todos juntos, apreciados hermanos, al Padre, nuestra oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A Nuestra Señora del Carmen le decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Benita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en este nuevo inicio de semana. Que tengan una vivencia con Jesús, Eucaristía, celebrando Domingo, Día del Señor, Nuestra Señora del Carmen. Agradecido con Dios y con la Virgen por cada uno de ustedes, por sus apoyos, por las oraciones, por compartir el Evangelio de todos los días, por sus comentarios. Recuerden, estamos trabajando en un proyecto de cómo transmitir la Santa Misa todos los días. Esta obra que ha sido de Dios y es siempre para la gloria de Dios. Y les concedo la bendición de Dios Podopoderoso, que la gracia de la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre el plano de ustedes, sobre su familia y les acompañen siempre.